Fum, fum, fum me peteche en la puerta, no me quise eches abrir Fum, fum, fum me peteche en la puerta, no me quise eches abrir O pasar por la ruada, no me quise eches me O pasar por la ruada, no me quise eches me Nena, nena que vende esas peras, cantas, lle mandaron dar Nena, nena que vende esas peras, cantas, lle mandaron dar Para ti, meu querido y viño, no más hicieron contar Para ti, meu querido y viño, no más hicieron contar ¿Quién es ti? Eu son, eu, eu no quero que vayas diciendo que tumba, que dalle, que taque, sei eu Eu no quero que vayas diciendo que tumba, que dalle, que taque, sei eu Fum, fum, fum me peteche en la puerta, no me quise eches abrir Fum, fum, fum me peteche en la puerta, no me quise eches abrir O pasar por la ruada, no me quise eches me O pasar por la ruada, no me quise eches me É que el que lleque, é que el que lleque É que el que lleque, é que el que lleque, é que el que ye acá Ven, vais, ay lá Lai, lai, lala Ai, jesus, que demo de gallo, ay, jesus, que cousiñaste Él es que el que llequean ten a cama, é que se beite con el atame Ay Jesús que debo de bella, ay Jesús que conseguí a este El Equerque, Aristoteca el Acaba y se vente con la de Mel Equerque y Equerque, Equerque, Equerque el быть Equerque y Equerque, se vayan las papas Ay láy, lay, lay, lay Ay Jesús que debo de bella, ay Jesús que conseguí a este El Equerque y Equichtetca el Acaba y se vente con la de Mel Ay, Jesús, que déjame ver, ay, Jesús, que consiguiaste El actor que llequente en la cama y que se mete con el atamen Equerque, 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 yepaga en la cama Ay, la, la, y la, y la, y la Eime de casar cun bello, eime de faltar la rire Eille de poñe la cama, onde na poida subire Ay, la, y la, y la, y la, y la, y la, y la Eille de poñe la cama, onde na poida subire Eu caseime por un ano, por saber que vida era Oh, no estás acabando, solte y guiña que me verá Ay, la, y 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 la Oh, no estás acabando, solte y guiña que me verá